Mañana, atípica en Guayaquil. De pronto comenzaron a cerrarse calles, túneles, la gente salió corriendo de algunos edificios. Las ambulancias llegaban a recoger heridos y los servicios de transporte municipal dejaron de funcionar. Era un simulacro, claro está. Y estos son los detalles del terremoto que, se supone, acababa de ocurrir. Se dio a las seis horas, tiempo local, profundidad, seis kilómetros, cerca de las costas del Ecuador, Manaví. Hubo una magnitud de siete. Hasta las nueve de la mañana se tiene un total de 76 réplicas, que comprenden magnitudes entre 3 y 6.5. Al mismo tiempo que los servicios de rescate se activaban en las calles, la sala situacional se conformaba también para enfrentar la supuesta emergencia. Lo que hay que rescatar es que este es un proceso de culturización. Estamos estableciendo una cultura en la ciudad y en caso de un advento adverso como este, saber qué hacer. El simulacro involucró a cerca de 60.000 personas, participaron 369 instituciones entre públicas y privadas y se recrearon cerca de 1.000 escenarios de emergencia. Esto va a llegar en algún momento. Todo el ejercicio fue certificado por observadores internacionales que, en pocos días, darán su evaluación para saber qué tal lo hizo Guayaquil en el simulacro y qué se debe mejorar.